Hay solteros, donde están los solteros, las mentirosas, las que se escaparon, donde están, a ver, cantamos todos, solo con verte me dan ganas, cantaremos romántica, canta Pablo y esto dice Tengo ganas de mirarte en este momento, recordarte que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer, con la que quiero siempre despertar, eres lo que más quiero, y hoy se apucó Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento, te quiero besar Dice, porque la verdad, es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado, pues Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba, allá! ¡Toda la vida! ¡Me quiero quedar! Para la familia Sandil, a donde están, el saludo, gracias ¡Abrida! ¡Y otra vez fuerte, se escucha! Me gusta escuchar cuando me hablas, cuando tu sonrisa ilumina tu cara, se asoma el deseo y en ese momento, te quiero besar Porque la verdad, es que me tienes tan enamorado, soy tan feliz de tenerte a mi lado, solo con verte me hace suspirar Eres lo mejor, que me ha pasado, pues Dios te lo juro, solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar, porque con tu amor, toda la vida me quiero quedar Solo con verte mi amor, siento ganas de quedarme con vos toda la vida ¡Arriba, arriba! Lo cantamos joven, para el vasco mayor, gracias por el aguante Y ahora, los aplausos, los aplausos Ahí está Como cantan las chicas aquí adelante, gracias por ese aguante Desearle un feliz cumpleaños, dice a mi querida hermana, Susana Cuezzar Que la amamos, de parte de la familia Cuezzar, ahí está el saludo Gracias chicos por ese aguante Y gracias a todos por quedarse A la gente de Montequimado, le mandamos el saludo grande A nuestra amiga Iris Y su gente, la gente de Salteñita, gracias por el aguante Que se han venido de Montequimado también, a compartir con nosotros esta noche Gracias a todos chicos, la verdad, nosotros estamos felices de poder compartir Venimos de muy lejos Sí Y para suerte nuestra, hemos roto dos cubiertas, llegando ahí Sí Llegando a Campo Gallo Por el camino Sí Y el papá de nuestro compañero Ezequiel se levantó y nos trajo en el auto, así que ¡Un aplauso para el vasco! ¡Vamos! ¡Aplausos! Grande, grande, grande Irara Mayor Se levantó y ahí nomás nos trajo, sí Qué bueno encontrar gente así En el camino de la música, porque nada es fácil En esto de andar en la música y recorrer tantos caminos, tanta distancia, eh Señores, hay momento para más diversión Por eso vamos a seguir Pablo Querido cantando a este público maravilloso Y dice así, a ver... Escucho tu voz Susurro tu nombre Este año el calor Por nuestros rincones No puedo vivir Si tú no estás aquí Junto a mí no soy feliz Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Si no es la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Y el grito de las mujeres solteras esta noche Arriba 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 esos corazones románticos Sigue cantándole al amor La voz romántica de Pablo Pagón La voz romántica de Pablo Pagón Esa para ustedes Esa para usted Y la voz romántica de Pablo Pagón 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 ¿Yrie? Aguante que salió bien fuerte, como probando la suerte, mi fe te le descargué, a las paletas me le albimé y le empecé a echar las trenzas, sentía una alegría inmensa, al ver como derrotado, el animal ya cansado se le aflojaban las patas, horas a caras baratas, duro mal acostumbrado, nunca te habían castigado por el temor de tu juamba, hoy ha quedado tu estampa tan legendaria y costera, sin hacer fuerza en el lazo, prendido de mi asidera ¡Venta, venta Santión! Arriba los tomadores, que siga la joda, que siga la joda, vamos, vamos ¡Venta! Arriba los chicos, ahí ¡Eso, eso! Hay que mojar la garganta, Diego ¡Vale! Arriba los chicos del frente, gracias, gracias a todos ¡Venta, venta! ¡Se escucha, se escucha! Arriba los chicos del frente, gracias a todos No me extrañas, no me extrañas, porque el zorro pierde el pelo, pero no perdió la maña ¡Buenísimo el chapucai! ¡Venta, venta, venta! ¡Hay que bailar, señores! ¡Bueno, bueno! ¡Hay aplausos para la banda! ¡Muchísimas gracias! ¡A los bailarines! Sí señor, ahí está, buenísimo, buenísimo Ahí está, Valeria dice que acredita todo Bueno, por ahí está, vale, a Chava, le saludo y le agradecimiento también Una de las personas que nos ha convocado Para venir a compartir con esta Gente maravillosa aquí En el Caburé, muchísimas gracias Por siempre, la buena onda Para las chicas, ¿de dónde son? Barrio San Martín Y aquí, también La misma barra, gracias chicos Gracias, eh, la verdad Se han quedado hasta el último Y hay que carnevalear, hay que bailar Mañana descansamos, domingo Y Llegando a Pirpinto Al comisionado de Pirpinto, le mandamos saludos Sí señor, vamos para ahí, vamos para ahí Listo hermano Y ahora, arriba de las palmas todos Arriba de las palmas todos Porque seguimos cantando Para que siga la joda Para que siga la fiesta esta noche Amante el Caburero Paso Como, como Mi vida Ya he sufrido Bastante tiempo Y esta noche Buscamos compañera Eso Por favor Sofía Sandin Saludos de parte de toda la banda Y de Pablo Vamos Sofía Con cariño De parte de toda la banda Y especial de Pablo Dice Porque yo he sufrido tanto, tanto Que no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad Y no puedo callar mi soledad Ay que soledad La felicidad Toda esta noche la quiero encontrar Y se dice Porque ya he sufrido tanto, tanto Que no puedo detener mi llanto Y no puedo callar mi soledad ¿Cómo ves? Ay, qué soledad La felicidad Donde está yo la quiero encontrar ¡San Bucay! ¡Eso, eso! ¡Arriba todos, arriba! ¡Sóltame carnaval! ¡Sóltame carnaval de Santiago! ¡Qué fiesta, qué fiesta! ¡Sonando en vivo! ¡Sóltame carnaval de Santiago! ¡Hablon con ustedes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aire, aire, aire! ¡Muchos años han pasado! ¡Tenimos edad perdida! ¡Era distinta la vida cuando al cabureño llegaba! ¡Una guayra me esperaba recostada en la tranchera! ¡Era una flor quinceañera que gané en una escuadrera! ¡Oh, gasteo! ¡Compañero! ¡Tus huesos blanqueando están! ¡Y mi recuerdo se va como se fue esa pueblera! ¡Y no me descansa a jugar! ¡Ventano! ¡Momento de aplauso para los bailarines! ¡Sí, señor! ¡Y saludos para Max y Iraciel! ¡Aguante el lavadero en limpio! ¡Saludos, chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por ese aguante ahí! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias ahí por ese aguante! ¡Van cantando, van bailando todos! ¡Tenemos tiempo, sí, señor! ¿Estamos con...? ¿Tenemos tiempo? ¿Ya está? ¿Tres temas? ¿Cuatro temas? ¿Van a bailar? ¿Volclore? ¿Alguna chacarera? ¿No? ¿No? ¡Chámame! ¡No me la vamos a meter entonces! ¡Chámame, chámame! Así bailamos todos. ¡Sí, señor! ¡Saludos, saludos! Que tenemos ahí a los chicos que siguen haciendo aguante allá en el fondo. Están filmando todo el show, se filmeron las chicas que están aquí en el parlante también. Muy simpáticas las chicas. Gracias por venir, por estar esta noche, por hacer el aguante. Lindo lo han pasado, ¿no? Se ve, se ve, se ve. Que han tomado, han disfrutado. Así que bueno. ¡Estamos, Pablo! Saludos, Pablito, de usted. Sí, señor, muchísimas gracias para todos ustedes, para todas las chicas, para todos los muchachos, para toda la gente que se ha quedado a bailar. Gracias por esperarnos y mil disculpas por haber llegado hasta ahora. Pero bueno, los percances en la ruta siempre tenemos. Así que estamos muy contentos de llegar aquí en esta noche. A la amiga Vala Chávala, a toda la gente organizadora. Sonido Norte, por supuesto. La gente de Charata, Chaco. El saludo, Rangote. Aquí está la melodía. Para que cante, caburé. Esta noche, esto se llama, te esperaba. Para que explote el Zambucay. ¡No, no! ¡Vamos! Vamos a cantar del amor. Esto se llama, te esperaba. Para toda la familia Salvatierra. Para la tierra, con mucho cariño. Para la familia Domínguez. Fanáticos también. Lo canta Pablo. Te llama, te esperaba. Lo canta Santiago y el país. Esto dice, fuerte. Te pedí con mi fuerza al universo. Te escribí en un par de versos. Te mandé volando al cielo. Te pedí. Te soñé. Y te amé sin conocerte. En mis brazos te llamaba. A un ladito de la cama. Te soñé. Te sentí. Te sentí. Te sentí. Cada día tu mirada. Tu llegada. Me rendí. Ante el brillo de tu alma. Dice. Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón es fácil, yo guardaba. Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti. Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti. Te encontré. Te encontré. Te encontré. Justo al pie de la escalera. En la guerra de mi vida. En la guerra de mi vida. Tú habías sido mi bandera. Y te encontré. Presentí. Cada día tu mirada. Tu llegada. Me rendí. Ante el brillo de tu alma. Dice. 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 Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba. Puedo admitir, que aunque fuera una locura, no dudaba. Sí, en mi corazón es fácil, yo guardaba. Y ahora que estás aquí veo el amor convertido en ti. Arriba yo soy. Y arriba que lo vamos. Arriba son corazones. Arriba son corazones. Arriba, gente, vamos. Venta, venta, venta. Para la gente aquí al costado Gracias por ese aguante Para ustedes, para ustedes Así pasó Porque no hay más tiempo El yo es mío Gracias como siempre impecable Salido Norte El Chaco y Santiago Alessero Hermanados por la música Gracias Gracias Al amigo Irán a mayor Bueno Hay que echarle algo a la garganta Una dama para dieguitos Vamos a ir Se dejaron venir Alcantar Arriba Lo, 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 lo Todo, todo Las palmas arriba Vamos a cantar Porque, porque, que se volverá, según dice Para este amigo el saludo, para vos maestro, para el barrio ahora Canta Pablo y sé Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves, que al engañarme te engañas tú misma Por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te den castigo Me iré, así tú lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, dejarte libre si tú vas a ser Esa mujer que siempre quise ver Aunque a mí nada hoy no te pueda ver Como mi mujer Es lo mejor, aunque no te pueda ver Como mi mujer esta noche Arriba las chicas Y esto no para Esto sigue Seguimos Un minuto de amor, dámelo por favor No ves que estoy muriendo Ya no resistirá mi pobre corazón De sus duros conventos Esto fue para mí una historia tan cruel Que yo no lo merezco Una estrella fugaz que tu amor me dejó Dibujada en el cielo Cancha, 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 cancha Cancha, 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 cancha Cant Sólo un minuto y nada más Quería yo de ti Solo un minuto y nada más Por eso estoy aquí Solo un minuto y nada más Para hacerte muy feliz ¡Santo caro! ¡Eso! Para el gringo que está soltero ¡Eso! ¡Los aplausos! ¿Qué hacemos? ¿Los vamos? Para Maxi Graciela La Barra Que está siempre con Pogonza Dice gracias chicos Gracias, ¿dónde está Maxi Graciela? Ahí están, gracias chicos Gracias por ese aguante Bueno, teníamos 20 minutos más Así que bueno, vamos a aprovechar Y vamos a seguir cantando Vamos a seguir disfrutando Pista, los hermanitos Salvatierra Aquí, por supuesto Gracias El amigo Sanelo El saludo Gracias por el aguante Ahí estamos Ahí estamos El show de Pablo Pogonza Excelente La verdad que impresionante Las chicas de Monte Quemado Ahí Morena Y todos los que se vinieron Y todos los que se vinieron al barrio San Martín Gracias a toda la gente La verdad que nos hizo el aguante Hasta los últimos Y mil disculpas Lo que esperaron Y bueno, se fueron con ganas De ver el show Pero bueno Me dan 20 minutitos más Menos palabras Con esto cerramos Gracias Pista A los hermanitos Salvatierra A los amigos Sanela Muchas gracias Señoras y señores Aquí se despide Pablo Pogonza Arriba Zapocay Vamos, vamos, vamos Que lo vamos, que lo vamos Venta, lo va Oh, tincho, viejo, no va Que suene que se Vamos los bailarines No le aflojen el final Venta, venta, venta Las chicas solteras Los changos solteros Un carita y retozona Con este ritmo alegrón También mozos, tradición De nuestros antepasados Tanta gente que ha bailado En esas noches estrelladas Muy lista la paisanada No se hacía de rogar A la carga, dijo Varga Vamos todos a bailar Arriba el Zapucay No va Oh, que se escuta lindo El Zapucay en la madrugada Sonando en vivo Pablo Pogonza Medio machuchadito Los agarramos Al viejo y al gringo también Eso Pongo Aguante Campo Gallo Venta nomás Aguante, aguante Cabulé Y de a poquito Nos vamos señores Arriba los bailarines Al costado Venta, venta Venta, venta Cabulé Osofita para el trago Te gusta volcarle el ritmo Con Evo Galván Tu amigo Se habrán chupado En la zona En la estancia La queretona En la pista El cardenal En la esperanza Y el palenque Por Paisano Calavera Nadie te pudo igualar Venta Venta En nombre de toda la banda Esequiel Irán En el bajo Martín Pérez En el bandoneón Federico En la guitarra Y el de habla René Y la voz líder En el acordeón Pablo Pogonza Así pasó el show Gracias a todos Gracias por el chaguante Opa Han ganado a bajarse Y encontraron a damas Oh, Cachecho En mi pago Era un sango Buzanguero Entre cerveza Y entrevero Le gustaba El chamamé Pero un día Se marchó lejos Por trabajo Por sustento Y nunca más Cachecho volvió A nuestro pago Porque fuiste un fanático Del estilo caminante Pablo Pogonza Recordar Que te envía Ese chamamé A donde quiera que estés Te hago decir Frentejando Porque aquí Te estoy nombrando René Cachecho En mi pago Y arriba Esa fuga Y no más Gracias, gracias Para los amigos Morte quemado También gracias Gracias chicos Nos vamos Chao Nos vamos Una más Hay una más Una más Y nos coge ¿Qué? Y nos coge A ver, a ver, a ver Sonido norte No, no vamos nada ¿Qué? ¿Qué nos? Vamos a cantar entonces Maestro Cantamos en la última parte Este tema que dice Y suena Muchísimas gracias A todos Nos vamos cantando Esta melodía Porque soy Soy, 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 soy Un perdedor De amor Para todos ustedes Aquí está la banda Para que flote El Zampuca Y no va Por tu culpa Por tu culpa Soy un perdedor Las palmas arriba Las palmas arriba Canta Pablo Para ustedes Para ustedes Arriba Caburé Para vos hermano Para vos Eso Y lo cantamos todos Para el amigo Eso es pan Nunca había perdido En el amor Siempre De alguna forma Me salía Con la mía Hoy Soy perdedor Estoy llorando Y llorar Yo no sabía Nunca Había perdido En el amor Nunca Había rodado Tan abajo Con mi orgullo Hoy Soy perdedor Estoy llorando Y ese milagro Y tu insulto Dice Lo que mucho duele tanto Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor Y todo Te agradezco la elección A nuestro amigo El perdedor Suena, suena En vivo Pablo Pogonzá En el cabulet Nunca Había perdido En el amor Siempre Había cortado De esta vida Las madrugas Hoy Soy perdedor Estoy llorando Mi dolor Mis amarguras Así se Duele mucho Duele tanto ¿Cómo es? Duele ser el perdedor Pero lo que más me duele Es vivir sin tu amor Duele mucho Duele el alma Duele tanto el corazón Y con mi dolor Y con mi dolor Quiero ver con la elección Arriba Arriba, arriba, arriba Lo mejor para ustedes Sonando, sonando Para el amor Y toda la banda Así Arriba, arriba Arriba Y arriba, arriba ¿Qué dicen? Vamos, Pablo Veta, veta Y así nos vamos Gracias La gente de la autoridad policial Gracias 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 Salud Saludos Saludos para Mariel Alantriel Y Corpo De Más De sus hijas Se llama El Liceo Castillo Este hermoso Chávate Una razón Debe haber Para que lleve Su nombre Seguro que fuiste Un nombre Vieron esto Y servicial Un lado Acá Alantacabal Lento Y además Sencillo Sonido No Por eso El Liceo Castillo Hoy te quiero Recordar Y arriba Y arriba El Zabucay Amo Amo El amigo Diego Arriba Amo Bocachó Y gracias Y gracias a todos Impecable Sonidista El sonido Norte El ingeniero Grito Oh Grito Viejo Como se comporta Ese fernet Y así nos vamos Señores Felices de verlos Bajar De verlos Que se escuche El Zabucay En la madrugada Eso Cuando suena La ranchada El baile De los juríes Ninguno Queda sentado Y hasta el viejo Más amargado Lo esposa Como un cabrito Maldivoso No hay miseria Baila Chupa Y pega Un grito Me dedico En tu comercio Donde trabaja Un varón El doroso Profesión Con cariño Y despacito Mucho Hay que agradecerte A Don Julio Dorosino Zabucay Amo Gracias Cabrón Gracias a todos Chau Aguante Santiago Y los cartabales Bueno nos vamos Chau Chau Final Final Gracias Gracias a todos Chau Muchísimas gracias Chau Chau Hasta siempre Gracias Chau 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 Gracias por ver el video.